En el marco del desarrollo económico que emprende el gobierno revolucionario del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, se ha convocado a empresas nacionales e internacionales para el desarrollo del arco minero de Lorinoco. En este sentido, se procederá a la firma de contratos, acuerdos y memorandos de entendimiento con las siguientes empresas e instituciones. Contrato para la constitución y administración de la empresa mixta entre la República Bolivariana de Venezuela, representada por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico y la Corporación FAOX, Compañía Anónima. Firman, ciudadana Luisa Herminia Alcalá Otero, por la Corporación FAOX y el ciudadano ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal. El objeto de esta empresa es la exploración y explotación de minerales metálicos y no metálicos. En el año 2013-2014, participaron en la exploración de yacimientos de fosfato en el Estado Táchira, en la República Bolivariana de Venezuela. Y en el año 2016, presentaron el proyecto de empresa mixta con la República Bolivariana de Venezuela para la exploración y explotación del yacimiento de tantalio y niobio en el Estado Bolívar. Contrato para la constitución y administración de la empresa mixta entre la República Bolivariana de Venezuela, representada por el Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico y la empresa Gold Reserve. Firman, José Ignacio Moreno Suárez por Gold Reserve Y el ciudadano ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal. El objeto de esta empresa es adquirir, explorar, desarrollar y pasar a la producción de proyectos mineros. Desde el año de 1999, ha participado en proyectos brisas de oro y cobre y recientemente, en el 2016, en el proyecto de empresa mixta con la República Bolivariana de Venezuela en el proyecto integral Brisas Cristinas con oro y cobre. Memorándum de entendimiento a ser suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela, representada por el Ministerio del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico y la empresa Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras Petrolíferas y de Gas. Firman, Ciudadano Mayor General Alexander Hernández Quintana por la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras Petrolíferas y de Gas y el ciudadano ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal. Empresa de servicios en el área de rehabilitación y mantenimiento de pozos petroleros y servicios generales a todas las empresas en todas sus variantes. Memorándum de entendimiento a ser suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela, representada por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico y la empresa Conjunta Minera de Nueva Esparta, Ecomine. Firman el ciudadano Félix Ángel Oliveros Alcalá por la empresa Conjunta Minera de Nueva Esparta, Ecomine y el ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal. Memorándum de entendimiento a ser suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela, representada por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico y la empresa Energold Minerals. Firman John Francis Kearney por la empresa Energold Minerals y el ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal. Se incorporan al motor Minería del Consejo Nacional de Economía Productiva, actividad que se desarrolla a esta hora de la tarde desde el Auditorio Gastón Parra Luzardo, acá en el Banco Central de Venezuela, ubicado en la ciudad capital. El ministro de la República Bolivariana de Venezuela, representado por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico y la empresa Supracal. Firman ciudadano Jorge Eduardo Guedes Diomede por Supracal y el ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal. En estos momentos se firman contratos y memorandos de entendimiento, dentro de los cuales podemos destacar el contrato para la constitución y la administración de la empresa mixta entre la República Bolivariana de Venezuela, también representada por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico y la empresa Gold Reserve. También se destaca un memorandum de entendimiento a ser suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela, representada por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico y la empresa Compañía Anónima Militar de Industria Minera. La República Bolivariana de Venezuela, representada por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico y la empresa Inversiones Hidrocal Compañía Anónima. Firman ciudadano Ramón Alfredo Lozada Melo por Hidrocal Compañía Anónima y el ciudadano ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal. Gracias. De todas y de todos. El memorandum de entendimiento a ser suscrito entre la República Bolivariana de Venezuela, representada por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico y Guaniamo Mining Company y el ministro del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, Roberto Mirabal. Recordamos entonces que este desarrollo del motor minería es prueba de las actividades de verificación con expertos ambientales nacionales e internacionales para determinar el estado actual de las zonas en las que se desarrollarán los nuevos proyectos y determinar su sustentabilidad ecológica. Estas áreas a intervenir serán primordialmente aquellas... Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela.